Bueno, las actividades son varias áreas del Malecón Cienfueguero, donde vamos a estar disfrutando de la criollita, justamente a las 5 de la tarde. La criollita es un espacio para la rumba. Aquí vamos a estar disfrutando de dos agrupaciones pertenecientes del Centro de la Música. Estamos disfrutando de Rumba Live el sábado 12 y el domingo 13 vamos a disfrutar de Ochareo. El próximo rapidito, que es la criollita, que está ubicado también en el Malecón Cienfueguero, es el área mexicana. Este comenzaría con un horario de 6 de la tarde. Vamos a estar disfrutando de Mariachi Los Reyes el sábado 12 y el domingo 13 vamos a disfrutar de Los Norteños del Sur. El próximo punto es el turismo, es el Rápido del CIMEC, ubicado también en el Malecón. Este punto trae como programación a las 7 de la noche, tumbado o pegado, es un grupo de pequeño formato popular bailable. Y el domingo 13 vamos a estar también compartiendo el escenario a las 7 de la noche con café mezclado. También el escenario principal de la plaza, el escenario de Los Bailables, va a estar también con una programación a partir de las 11 y media de la noche con agrupaciones cienfuegueras. El sábado 12 vamos a estar disfrutando de Son del Sur, gran agrupación de cienfuegos. Justamente a las 12 de la noche, esperando al 13, el locutor orador de nuestra ciudad, Roberto Sánchez Coriel, va a tener una locución al pueblo, a los jóvenes y a nuestra revolución cubana en la linda ciudad del mar. Y por supuesto a las 2 de la mañana, ya quedaría la segunda posición de este escenario con una orquesta que nos llega desde la capital de todos los cubanos. Así va a estar ocurriendo también el domingo 13. El domingo 13, a partir de las 11 y media de la noche, vamos a estar disfrutando en este escenario de la plaza de Son Star. Y a la 1 de la mañana, vamos a estar disfrutando también de una segunda posición de otra orquesta que nos llega desde La Habana. También el domingo 13 hay una particularidad muy importante. Es dedicada al 97 de natalicio de nuestro comandante jefe Fidel Castro y hay actividades infantiles para los más pequeños de casa. El primer escenario es el Parque de la Aduana. Domingo 13, 10 de la mañana, donde los pequeños de casa van a disfrutar junto a la familia del espectáculo bajo la compañía Abra Cadabra, bajo la dirección de Dustin Polo. También el Palacio de Pioneros se suma a esta festividad, ubicado en La Juanita, Sueño de Juventud, a las 10 de la mañana, con una programación especial con la Brigada José Martí, que nos llega desde Educación. Y por supuesto, bajo la conducción del Payaso Boni, un payaso infantil muy querido por las niñas y los niños de Cienfuegos. Y por supuesto, el domingo 13 también, el escenario del Parque de Diversiones Amanecer Feliz, ubicado en el Consejo Popular de Punta Gorda. Este es el área del INDEL. El INDEL va a tener un espectáculo recreativo-cultural muy grande, dedicado a los niños, ubicado justamente dentro de nuestro Parque de Diversiones.